America Developing Smiles, el capítulo estadounidense de la conocida asociación Damas Salesianas, que también opera en Venezuela, Nicaragua, Chile, Perú y República Dominicana, continúa cumpliendo con su gran y bella labor, alegrar, educar y alimentar a los niños más necesitados de Latinoamérica, con su lema, Ayúdanos a Ayudar. Para esta ocasión, AGS está convocando a su gran evento anual, el gran bazar y fashion show Smile of Hope, actividad que se llevará a cabo durante todo el día de 10 a 4 de la tarde, desde 30 de abril de 2015, en el Bonaventure Resort and Spa de la ciudad de Weston. Y en nuestro profundo compromiso con la comunidad, ¿qué le decimos a la gente? Smile. Que sonría, que sonría con esperanza. Nos acompaña, mis queridos amigos, una organización que no es de los Estados Unidos, es una organización multinacional que se llama Las Damas Salesianas. Las hemos conocido en Caracas, muy poderosas, muy fuertes. Las tuyas de Valencia son también muy fuertes. Y andan haciendo actividad para ayudar a la gente y eso a nosotros nos complace mucho, nosotros que tenemos este compromiso con la comunidad. Mariana Finol, quien es la presidenta de la serie Broward y Carolina Lucena, quien es la vicepresidenta. Coméntenos un poco la presencia de ustedes, ¿en qué andan ustedes? ¿Qué significa esto Smile of Hope? Bueno, gracias por la invitación. Nosotros estamos preparando este evento en esta oportunidad para el 30 de abril en Weston. Y se trata de ayudar, de recaudar fondos para ayudar a los niños necesitados en Latinoamérica. La organización, la asociación Damas Salesiana está en 23 países y nosotros recaudamos fondos para enviarlos a esos centros más necesitados en Latinoamérica. ¿De qué, cómo va a ser este evento? ¿Cómo la gente que nos está escuchando puede participar para colaborar y justamente que sea una buena recaudación? Bueno, estamos haciendo un hermoso evento, un grupo de mujeres que han dedicado su tiempo a ayudar a los demás, ¿verdad? Va a ser este 30 de abril desde las 10 de la mañana en el Bonaventure Resort Spa en Broward, en Weston. ¿Y cómo podemos invitar? Bueno, queremos invitar a toda la comunidad a que nos apoye, a que colabore con nosotros, que es una inversión social. Hoy en día necesitamos que los niños tengan una buena educación y en eso nos enfocamos nosotros aquí en América Development Smile. Escuchaba decir a Mariana Finol que es para ayudar a los niños de Latinoamérica y yo que recorro esta ciudad y me meto por unos callejones donde, por periodista y por riesgo me meto en unos callejones donde veo mucha pobreza. ¿Diferencias entre la pobreza del niño latinoamericano y el niño norteamericano o el niño de la ciudad de Miami? No, no hay diferencia, la verdad. Pero nosotros también aquí localmente también ayudamos en la iglesia San Juan Bosco a la comunidad que está cerca de allí en Flyer Street. Hay un compromiso con la pobreza donde quiera que ella esté. Sí, sí. Ahora, dentro de este evento que es para los niños de Latinoamérica, ¿se hace en diferentes países este mismo evento? ¿Cómo es el tema de la recolección? Porque quizás son tantas las necesidades que hay que me imagino que lo van organizando. Lo que se hace acá en Miami va a un país en particular. ¿Cómo es la dinámica de este tipo de eventos? Bueno, sí. Por lo menos aquí en el sur de la Florida tenemos dos grandes eventos. Este evento que va a ser el 30 de abril, como ya lo comentamos, ayuda específicamente a un centro en Venezuela y a otro en Nicaragua. Y en el grupo tenemos otro gran evento que es en Miami que se hace a finales de año y ahí también se ayudan a otros centros que quedan en México, en Perú, en República Dominicana, porque las damas salesianas están en 23 países. Pero nosotros aquí en Estados Unidos nos enfocamos en esos centros específicamente que acabo de nombrar. Es muy interesante lo que usted acaba de decir porque en el propio Weston hay un evento de golf anual que ayuda a sitios en mi ciudad, que es Maracaibo, Venezuela. Sobre todo a las damas monjas del Congo que están allí, las ayudan a atender niños indígenas. Comente cómo seleccionan ustedes el foco de atención. ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Vamos a Venezuela a este sitio determinado o vamos a Nicaragua a este sitio determinado? ¿Qué es lo que más le llama la atención que indica este dinero vale la pena meterlo acá? En una oportunidad nos presentaron este proyecto de un centro muy necesitado de la Asociación Damas Salesiana en Caracas, en El Atillo, el Centro Gustavito García Luján. Es un centro bastante grande con 600 niños y mucha necesidad. Entonces, bueno, decidimos hacer el evento de Weston para dedicado más que todo a este colegio para ayudarlos específicamente porque hubo una oportunidad que los visitaron y encontraron unos platitos que estaban metidos en un closet y no se usaban. Y estos platitos, y bueno, es que no tenemos con qué darles comida. Entonces, se empezó a hacer también el programa aquí en los Estados Unidos que lo llamamos Platitos Llenos y es para poderles dar el almuerzo a esos niños todos los días. Y así lo hemos logrado. ¿Cómo es el tema de la colaboración? Usted habla del evento. ¿Qué es un almuerzo? ¿Cómo la gente puede colaborar? ¿Se paga una entrada? ¿Cómo es el proceso? ¿Este evento que van a tener exactamente en qué se basa? Es un día completo. Se la pasa buenísimo. Es bazar. Tenemos 30 vendedores. Y también vamos a tener un desfile de moda con el diseñador venezolano Sammy Gicherman. Y un show musical que nos va a cantar Elisa Rego también. Así que la vamos a pasar buenísimo. Nos encontramos con nuestras amigas. Un almuerzo sabroso. Y estamos ayudando a esta buena causa. Sí, yo quiero compartir con ustedes. Yo he estado incorporado en estas causas con estos niños de la etnia Wayu, se llama, que los atienden unas monjas de Cristo de la Misericordia que son unas muchachas del Congo. Unas negras que son una preciosura. Y yo las he visto en la cola de la comida sacar a los viejos. Y qué decía Maquenga, que es mi amiga, salte porque no hay comida para todos y ya tú comiste en tu vida. Ahora tengo que darle de comer a los chiquitos. O sea, es escoger quién come y quién no come. Por eso vale la pena colaborar con esto porque es ayudar a que alguien se alimente. Yo creo que eso es fundamental. El que no conoce esto así de frente, visible, quizás no lo puede determinar. Pero ir a este evento va a permitir que alguien coma en el latillo. Además, lo bello que es ayudar. O sea, eso llena de verdad y yo le pido a todo el mundo que ayuden, que ayuden todos los días porque hace falta mucha gente con necesidad. Hay que comprar entradas. ¿Cómo es? Tú has preguntado sobre la mecánica. Sí, sobre la mecánica. ¿Se hay que comprar la entrada? ¿Se va allá? ¿Cómo es el procedimiento? Para comprar las entradas puede ser en la página web de eventbride.com o en el número de teléfono 954-812-9924. 954-812-9924. Y ya saben, allí también en la página para comprar la entrada. En la página eventbride.com. ¿Cuál es el precio del... 90 dólares en la donación. Es la donación de 90 dólares. Bueno, ya saben entonces. Y aquí también tienen un hashtag. Ustedes están también a través de las redes sociales. Queremos invitarlos a las redes sociales. En todas las redes sociales. En Facebook somos America Developing Smile. En Instagram somos ADS Hope. Y en Twitter somos ADS Hope. Porque somos sembradoras de semillas de esperanza. Él quería consultar eso porque aquí está Carla Angola. Que recién llegó a los Estados Unidos. Y ella quiere ser dama salesiana porque ella tiene inclinaciones hacia el servicio social. Y mucha gente que nos está viendo puede ayudar. Señoras que quizás quisieran invertir tiempo en eso que se llama pro bono. ¿Cómo hacen estas damas para incorporarse al grupo de damas salesianas? Bueno, bienvenidas. Las invitamos. Siempre hay. Sí, las invitamos porque siempre hay. Esa cámara es la suya. Invítelas. No pierda esa oportunidad. Invitamos a aquellas damas que quieran ser voluntarias para esta buena causa. Las invitamos a que se nos acerquen en nuestra página web. AmericaDevelopingsMouse.org O al número que acabamos de decir. Pero ya saben que lo importante es poder colaborar. Poder estar allí. Ya sea a través del tiempo que puedan generar y que puedan ayudar. O comprando también esta pequeña colaboración. Esta donación del evento que se va a realizar el 30 de abril en la ciudad de Weston. Pues creo que es bien interesante que puedan participar y que puedan ayudar. Que puedan colaborar. No solamente para los niños de Venezuela, de Nicaragua. Sino para los diferentes niños que van a ir colaborando a lo largo de todo lo que queda de año. Y sabe usted, mi querida amiga, amigo que nos ven, lo impresionante que es, por ejemplo, que el próximo año ustedes decidan que ese dinero es para ayudar a los niños de labio leporino. Que hay tantos en Latinoamérica que llegan adultos y nunca pueden operarse y eso es una frustración personal. Y cuando uno los ve salir de la operación y cinco días, diez días después, con aquella sonrisa de un chiquito de cinco, de ocho años sonriendo, por primera vez con una sonrisa, el cambio de su vida es tremendo, es tremendo. Entonces, hay que sembrar semillas de esperanza. Vamos para el año que viene para los niños de los labios leporinos. Bueno, es que hay tanta necesidad cuando muchos ni siquiera pueden comer. Lo importante es que hayan muchas ganas de ayudar, muchas ganas de ayudar. La invitación ya para cerrar. Bueno, los invitamos a este 30 de abril, el día jueves 30 de abril en el Bonaventure Resort Spa. Vengan, acompáñennos. Sabemos que es un evento que estamos trabajando con mucho cariño, pero más de eso es importante que este evento es un trasfondo a una organización que tiene 18 años aquí en los Estados Unidos, en el sur de la Florida. Tiene una reputación, una respetabilidad, porque ha podido ayudar a más de 2.300 niños en su educación, en su formación. Y queremos que nos ayuden, que colaboren con nosotros, que hagan esa inversión social, que en esta vida hay que dejar una huella en positivo, sembrando semillas de esperanza. Bueno, muchísimas gracias tanto a Mariana Finol como a Carolina Lucena por esta hermosa iniciativa, por estar al frente de esto. Y que este tipo de iniciativas se multipliquen, Juan Carlos. No solamente las veces que se estén haciendo, sino que se multipliquen a nivel de todas las ciudades del mundo. Cada vez dar, un poquito más. Y dar a organizaciones que den también garantía de que el dinero va a llegar al sitio donde queremos que llegue. Se nos fue el programa por el día de hoy. Para nosotros de verdad ha sido un placer estar con todos ustedes. Yo quería dar un mensaje de fin de semana. Consérvese, ande con su familia este fin de semana. Puede no haber dinero, pero si hay familia, usted tiene un gran capital. Cuídela. Así es. Recuerden, todos son importantes en esta América. Feliz noche. Feliz fin de semana.